Bueno, cuéntame, ¿qué es Quedan los Reyes? Pues Creando Reyes, que es una empresa que lo que quiere es como dar un cambio en la integración de los estudios de grada, bien por una sobre explotación o bien porque han sido impactados por una actividad industrial. Un poco lo que perseguimos con nuestra actividad es ofrecer las bases sólidas, los criterios objetivos que puedan guiar las funciones que se proponen hoy en día para integrar estos espacios. Y nosotros por eso proponemos que nos ofrecen alternativas los incongruidos de la restauración. Tenéis varios servicios y uno de ellos es la consultoría. ¿Cómo funciona? Nuestra consultoría especializada en restauración ecológica permite a nuestros clientes acceder a sus servicios específicos para integrar su actividad económica con su entorno de manera consciente. Para prestar este servicio nos apoyamos en una red internacional de colaboradores expertos en restauración ecológica que ofrecen sus conocimientos para generar su entorno de la más alta calidad. ¿Y cómo llegas a los clientes? Pues a través del contacto directo. Tenemos un dossier en el que presentamos las ventajas del servicio y cómo funciona y con reuniones específicas con cada cliente. El trato es muy personalizado ya que trabajamos con él en todo el proceso y lo implicamos para generar una solución lo más ajustada posible a su entusiasmo. También tenéis productos de formación. ¿Puedes contar un poco cómo funciona? Pues tenemos en primer lugar la formación in company, que es una formación específica para una empresa o administración sobre nuevas técnicas de restauración internacional relacionadas con su actividad. Y por otro lado tenemos la formación por cuenta propia, que es una formación más generalista, pensada para profesionales de distintos sectores sobre aspectos básicos de restauración ecológica. ¿Y a través de qué canales estáis a conocer estos productos? Pues mira, la formación in company lo hacemos mediante una venta directa, mediante reuniones con nuestros clientes que nos permitan ajustar al máximo nuestras propuestas y necesidades. Y la formación por cuenta propia lo hacemos mediante nuestra web y redes sociales y luego a través de nuestra forma indirecta, a través de nuestra red de colaboradores, nuestra estrategia. Si lo tengo mal entendido, Creando Redes nace a partir de la celebración del foro de restauración ecológica. ¿Continuáis con ello? Por supuesto, porque la vocación de Creando Redes es favorecer la transmisión del conocimiento científico. En ese sentido es nuestro sello de identidad. Queremos crear puntos de encuentro entre los agentes sociales, como pueden ser las empresas, las administraciones públicas, los investigadores y los usuarios, para poder dinamizar y crear la red. ¿Te apunta a tiempo, ¿lo celebráis? Lo estamos celebrando de una manera vía anual para poder profundizar en los contenidos. También estamos ampliando nuestra oferta, realizando eventos sectoriales que responden a necesidades concretas. Todos nuestros eventos se están desarrollando gracias al apoyo de patrocinadores de actividades que apuestan por la restauración ecológica. Y para terminar, ¿cómo se relacionáis con vuestros clientes? Lo que hacemos es buscar un ambiente de confianza y damos un servicio lo más personalizado a los clientes, ya que en los puestos comerciales tienen cada uno una tercera de clientes y es muy determinante. Además, como ya saben, realizamos el foro internacional de restauración ecológica Creando Redes y nos sirve, tanto para captar nuevos clientes como para fidelizar los clientes. Y por último, la plataforma 2.0 que queda nuestra web, lo que nos sirve es para crear una comunidad en la que existe un intercambio de información entre nuestros colaboradores y los clientes. Gracias. Gracias. Gracias por compartir, por estar en este canal. Muchas gracias.